Ok, aquí tengo un radio TS50 que me enviaron del interior de la república Este switch está mal, pueden ver el frente Le faltan muchos botones Le voy a instalar este otro Está más completo Las tapas también tienen ya óxido, muchos golpes Le vamos a instalar estas otras que están en mejores condiciones Ahorita están sucias pero ya las voy a limpiar Le vamos a poner botones nuevos, todo, la iluminación Y va a quedar muy bien el radio Ok, aquí podemos ver la apariencia que ya le hemos dejado al radio Ahorita le faltan los tornillos Ahora le puse todos los botones que le faltan La iluminación Solamente falta que transmita No está transmitiendo el radio Entonces voy a pasar a verificar el amplificador No sabía que no transmitía Entonces primero me dediqué a ensamblarle todo el frente Para poder trabajar bien con él Una vez que ya tengo control de todos los botones Vamos a checarlo por adentro A ver cuál es el problema de que no transmite Ya abrí la parte del amplificador Podemos ver que le falta esta bobina La traía suelta Creo que se desoldó por alta temperatura Entonces me estoy imaginando que los transistores pueden estar dañados Eso lo voy a averiguar el día de mañana Ya el día de hoy no le voy a hacer nada Ya mañana se abre Voy a desmontar los transistores Todo el amplificador con calma Espero que no estén dañados Porque son muy costosos Los 28, 79 Y los 31, 33 Son fáciles de conseguir Entonces espero que Lo podamos arreglar de esta parte del amplificador Que no salga tan costoso Ya hicimos todo el trabajo Del frente del radio Nada más falta esta etapa del amplificador Y va a quedar en muy buenas condiciones Podemos ver que de hecho aquí vemos este conector Todo mal puesto Creo que ojalá funcione Ok, aquí tenemos el radio Lo puse en la 1700 del AM Ya que ahorita ya es noche Y no hay mucha gente transmitiendo En las bandas de Radio Aficionado Podemos escuchar cómo está recibiendo bien Pueden ver que se escucha exactamente igual La LSB y la USB Vamos a cambiar la 27600 Hola, 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 hola Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Hola, hola Voy a subirlo un poquito Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Hola, hola, hola Hola, hola, hola Que ya pudieron ver Vamos a ponerle una M Hola, 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 hola Esta en AM CW Hola, hola Ok Yo estoy usando un micrófono mío Ya que no me enviaron el micrófono original Tuve que entrar al menú En el AM yo les recomiendo que lo pongan en esta función Les voy a mostrar dónde Ahí está en 100 watts O más bien es el 100% También en el menú B Aquí Dice High y Low Cuando ustedes pongan el AM Pónganlo en Low Y se va a escuchar más clara la modulación Cuando hablen en banda lateral Pónganle High Y se va a escuchar más potente La modulación es como si fuera un PROC En los radios más grandes Si le ponen High en AM Se va a escuchar muy distorsionado Entonces ahí está funcionando el radio Presionan el botón esta otra vez Y salen del menú Ha quedado funcionando muy bien Todas sus funciones Ahí está Podemos ver todos los botones Como están completos Ya he terminado con él Los decibeles en RX Funcionaron muy bien Solamente en TX Quedaron un poco desanivelados Ya que trae un problema En el detector de señal Del TX Ya no es muy probable De hacer esa reparación Así que Ustedes van a notar Que cuando yo modulo All, 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 all Y tal vez esté mandando 20 watts Ustedes van a ver Que está subiendo un poquito más Pero ya es un problema No grave No le quita el desempeño Al radio Pero si Van a notar Un poquito más de decibeles Yo les recomiendo Que se basen En un wattímetro externo Ya que el radio Tiene un pequeño daño Ya ahí Pero no No le afecta nada En el funcionamiento Al radio Tarjetas ya originales De estos radios Ya no hay Ya no existen De hecho El TS50 Yo no se los recomiendo He visto muchos radios Ya jonqueados De jonque De este modelo Si van a comprar Uno nuevo Usado La verdad Para mi no es No salió muy bien Compran un 430 Si no es mucho Lo que tienen Para poder comprar Un multibanda Les recomiendo Un 430 Es fácil de reparar Y muy rara A veces Se descompone Así que Esas son mis recomendaciones Acerca de este radio